Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo y la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a este espacio. Nos pueden sintonizar por la 101.7 FM y al norte del estado por la 95.7 FM. Los números de contacto, 0424-704-1430 y el 0276-343-1525. Quien les acompaña esta tarde, Isaura Sedeño Velasco, certificado de locución 56.760 de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos y el tema que vamos a tratar hoy es Junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué Junio se dedica a nuestro Señor? Vamos a pensar al respecto con una primera pausa musical. Señor, renueva en nuestros tiempos las maravillas del Pentecostal. Debemos salir nunca. Todos los días y todos los meses son del Señor, así que cada día es un regalo, cada día es una bendición. Pero en especial, este mes de junio hemos tenido muchos regalos. Primero que nada, la bendición de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y el cumpleaños de nuestra amada Iglesia Católica, porque eso celebramos los católicos en el mundo entero, esta fecha tan importante. También celebramos los 12 años de vida de Radio Natividad, esta emisora que gracias al Espíritu Santo que iluminó a estas personas, los dueños de la emisora, a las personas que han colaborado desde hace esos 12 años para que la voz del Señor llegue mucho más allá de los confines de la tierra, a tantos que han pasado por acá, que el Señor ha dado su palabra para que sea llevada a través de las ondas hercianas hacia todas las partes del horizonte, donde inclusive no podemos ya imaginar, pues demos gracias a Dios por estos 12 años de Radio Natividad, que el Espíritu Santo sigue iluminando a todas estas personas y que esta misión nunca se termine de cumplir, sino que sea para el fin de los siglos como es la vida de nuestro Señor en su palabra. También pues estamos en el mes de junio, que es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Esta información que les voy a presentar es tomada de ASI Prensa, una de las páginas confiables para nosotros los católicos en la red. Todos los años la Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, en el que se recuerda el amor fiel e incondicional de Cristo por la humanidad, y se alienta a honrar esta devoción originada en los inicios del cristianismo. La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde que los primeros cristianos meditaban sobre el costado y el corazón abierto del Señor. Sin embargo, el 16 de junio de 1675, Jesús se le apareció a una santa para alentar la devoción a su Sagrado Corazón. Ese día, el Hijo de Dios se le apareció en Francia a Santa Margarita María de Alacoque, religiosa francesa, de la orden de la visitación de Santa María, y le mostró su corazón. Qué hermoso debió haber sido ese momento, que ni siquiera lo podemos reflejar con las palabras. Es algo que es, pues, referente a nuestra fe. Según señaló la santa, en sus memorias, el corazón de Jesús estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, y tenía una herida abierta de la que brotaba sangre, y del interior del mismo salía una cruz. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio, dijo Jesús a la santa. Y cuánto le debió haber dolido estas palabras, si duelen hoy en día leerlas, cuánto le debió haber dolido a Santa Margarita escuchar de nuestro Señor, cómo lo seguimos hiriendo, cómo le seguimos clavando en la cruz, con nuestras necedades, con nuestras irresponsabilidades, con nuestras indiferencias, con tantas situaciones que forman parte de nuestra vida, pero que a veces no luchamos por cambiar. El Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, afirmó que al ver el corazón de Jesús, debemos mirar el costado traspasado por la lanza, donde resplandece la inagotable voluntad de salvación por parte de Dios, porque Él se entregó por amor a nosotros, porque Él se entregó por cada uno de nosotros, Él se entregó por ti, por mí, por nosotros. Así mismo subrayó, que no puede considerarse culto pasajero o de devoción, la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado, su expresión histórico-devocional, sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Es por eso que en este mes, los católicos estamos llamados a demostrar con nuestras obras la devoción a su amoroso corazón, como una forma de corresponder al gran amor de Jesús, que murió por nuestra salvación y se quedó en la Eucaristía, para enseñarnos el camino a la vida eterna. Y es así, como dice nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, esto no es una devoción de un mes y ya pasó junio, no, es eterna, porque es nuestro Señor el que nos llama a su amor, es nuestro Señor el que nos está pidiendo, nos está rogando que doblemos rodillas, que nos está pidiendo un cambio. Y si nos ponemos a analizar el mundo en el que estamos viviendo, pues es importantísimo que nosotros los católicos asumamos una posición ferviente y directa, recta, que no tengamos miedo de defender a nuestra iglesia católica, que no tengamos miedo de presentar los verdaderos valores de la vida a los jóvenes y a tantos otros que andan indiferentes. Hemos vivido un momento duro, la iglesia lo ha vivido en estos días a nivel mundial, cuando vimos esta masacre que ocurrió en África con nuestros hermanos que fallecieron en esta misa de Pentecostés por un ser que entró disparando en esa iglesia y murieron más de 50 personas. Para mí esos son mártires que estaban allí porque estaban con el Señor cuando entra cualquier persona y sucedió esto. El Papa Francisco está muy triste por esta situación que estamos viviendo, que eso ofrece justo para Pentecostés. Y es triste ver cómo hay seres humanos que tienen tan apagado su corazón, porque un corazón apagado es el único que puede, para mí, hacer semejantes cosas, atentar contra la vida, porque el Señor nos ha dado tanto y cómo es posible que le correspondamos de esa manera. Entonces no olvidemos que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción de un mes, está en el tapete el mes de junio, sí, pero debe ser por siempre, nuestra consagración a Él por siempre, nuestro agradecimiento a Él por siempre. Pensemos esto y oremos con una canción. Ir al encuentro con Dios Agradecemos a Cristian en los controles, quien tan inspirado por el Espíritu Santo pone estas canciones que nos ayudan a orar, en este caso, al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, adoramos entonces al Corazón de Cristo porque es el corazón del Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe, todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene un corazón que ama sin medida y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. La iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo honremos y, muy importante, lo imitemos especialmente en estos 30 días. No solamente, no solamente en estos 30 días, sino especialmente en estos 30 días. Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino a la vida eterna. Él siempre nos está esperando y amando. Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que actuamos qué haría Jesús en esta situación, qué le dictaría su corazón. Muy sabiamente, nuestra querida hermana Fanny siempre nos recuerda y siempre nos dice que, sobre todo en circunstancias difíciles, donde estemos dudosos, donde no sepamos realmente qué hacer, con una pequeña oración el Señor nos ayudará con su Santo Espíritu si le decimos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? No es fácil porque nosotros la voluntad humana prela mucho, pero si pedimos con fuerza al Santo Espíritu, nos ayudará sobre todo en las decisiones difíciles. Eso es lo que debemos hacer ante un problema familiar, de trabajo, de estudio, el que es lo que sea, ¿verdad? Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que vamos a hacer nos alejan o nos acercan al Señor. Y cuando tratamos de estar en estos caminos, nosotros tenemos conciencia, sabemos muy bien si lo estamos haciendo conforme a lo que haría nuestro Señor o realmente conforme a nuestra propia voluntad. Tener en la casa o en el trabajo una imagen del sagrado corazón de Jesús nos ayudará a recordar su gran amor y a imitarlo en este mes de junio y durante todo el año y durante toda la vida. Como dijimos, el origen de esta devoción es de muchos siglos atrás, pero fue especialmente a Santa Margarita María de la Coque, religiosa francesa, a quien el Señor se le aparece en varias ocasiones y le dice, ¿verdad?, lo que mucho le ama, lo que ama a toda la humanidad, pero lo que le entristece también a su corazón. El pecado nos aleja de Jesús, esto lo entristece a Él, porque Él quiere que todos lleguemos al cielo con Él. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al sagrado corazón de Jesús con nuestras obras. En esto precisamente consiste la devoción al sagrado corazón de Jesús. Y en la semana tuve la oportunidad de una hermosa enseñanza donde el sacerdote nos explicaba sobre la Trinidad y sobre el amor de nuestro Señor y hacía referencia a las primeras comunidades cristianas que aparecen en los libros de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Y allí San Pablo, muy magistralmente, nos presenta cómo se distinguían estos hermanos. Se distinguían que amaban al Señor porque se amaban por el amor que se tenían los unos a los otros. Vivir unos como unos solos en el amor. Esto es lo que debemos aspirar para poder tener esa aspiración de estar algún día en la Jerusalén celestial. Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque que si una persona comulga los primeros viernes del mes durante nueve meses seguidos le conseguirá los siguientes beneficios. Primero, les daré todas las gracias necesarias a su estado. Casado, soltero, viudo, consagrado a Dios. Le pondré paz a sus familias. Los consolaré en todas las aflicciones. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Bendeciré abundantemente sus empresas. Los pecadores hallarán misericordia. Los tibios se harán más fervorosos. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Y recalgo recalco lo venerada porque a veces nosotros no sabemos defender nuestra fe. Nosotros tenemos imágenes del Señor, de la Santísima Virgen María, de los santos en nuestras casas, no porque las adoremos las imágenes, sino porque nos recuerdan al Señor, así como las fotos recuerdan a nuestros familiares, a nuestros amigos, a distintos episodios de nuestras vidas. Pues bien, ese es el papel de las imágenes, recordarnos cuán grande es el amor de Dios así que sepamos defender cuando nos digan que nosotros tenemos imágenes que adoramos. No, nunca, nunca un católico adora una imagen. Un católico simplemente tiene ese respeto ante esa imagen porque esa imagen nos recuerda a la Santísima Virgen, al Señor o a los santos, como lo dije anteriormente. Entonces, es muy importante, ¿verdad? cuando hablemos de veneración. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. ¡Qué promesa tan hermosa! La gracia de la penitencia final, es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido los sacramentos. Esta devoción de los primeros nueve viernes de cada mes es lindo hacerla por amor, pero no por superstición porque tristemente también muchos católicos hacemos o rezamos ciertas novenas pero como de una manera furtiva, es decir, con que para ver si cuánto cuánto voy a que voy a llegar o como si fuese algo supersticioso, qué sé yo. Y cuando lo hacemos así, pues obviamente nunca vamos a ver resultados porque no se trata de eso. Se trata de poner nuestros corazones en las manos del Señor y de decirle que se haga su santísima voluntad y que de acuerdo a eso nosotros pues obraremos de acuerdo al amor que Él nos está dando y el amor que nosotros demos. la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús es una oración que debemos nosotros inculcar en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y por eso es muy bueno conseguir una estampa o una figura del Sagrado Corazón de Jesús y ante ella orar en reunión con la familia, con los compañeros del trabajo, con los vecinos de la siguiente manera. Señor Jesucristo arrollados a tus pies renovamos alegremente la consagración de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra comunidad a tu divino corazón. Sé hoy y siempre nuestro guía, el jefe protector de nuestro hogar, el rey y centro de nuestros corazones, de nuestras vidas. Bendice a nuestras familias, nuestras casas, nuestros vecinos, parientes y amigos. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes y participa de nuestras alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras diversiones. Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer todos nuestros actos juntos con tu sacrificio al Padre. las sugerencias para vivir esta fiesta este mes. En principio ya hemos dicho que es una fe que debemos tener no solamente por un mes sino por siempre. Poner una estampa o una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, algún pensamiento y la oración de la consagración del Sagrado Corazón. Hacer esta oración en familia o en comunidad de tal manera que podamos acercarnos cada vez más al amor de nuestro Señor y por encima de todo leer en los evangelios los pasajes donde podemos observar la actitud de amor, la actitud de protección de nuestro Señor Jesucristo que como dice el Salmo 23 tengamos siempre presentes que el Señor es nuestro pastor y él nos lleva hacia fuentes de paz. Bien, vamos a una nueva pausa musical. Bien, sigamos conociendo más sobre esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Veamos un poco de historia. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI cuando los cristianos piadosos meditaban sobre las cinco llagas de nuestro Señor. En aquel tiempo creció entre los fieles las oraciones al Sagrado Corazón, a la llaga del hombro de Jesús, entre otras devociones privadas. Todas ayudaron a los cristianos a enfocarse en su pasión y muerte de tal manera que lograran crecer en el amor hacia nuestro Señor. Sin embargo, no fue sino hasta 1670 que el sacerdote francés el padre Jean Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad sobre Margarita María de Alacoque, que ya la habíamos mencionado, empezó a informar las visiones sobre nuestro Señor Jesús. Mientras Santa Margarita experimentaba el consuelo de la presencia del Señor, él le habló de su gran amor y le explicó que la había elegido para dar a conocer su amor y su bondad a toda la humanidad, como así lo hizo la Santa. Nuestro Señor pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, como indicamos anteriormente, y que practicaran una hora santa devocional. En 1675, durante la octava al Corpus Christi, Margarita María tuvo una visión que posteriormente se conoció como la Gran Aparición. En ella, Jesús pidió la fiesta del Sagrado Corazón que fuese celebrada cada año al viernes siguiente de Corpus Christi. En reparación por la ingratitud de los hombres hacia su sacrificio redentor en la cruz. La devoción se hizo popular después de la muerte de Santa Margarita en 1690. Sin embargo, debido a que la iglesia siempre es cuidadosa en aprobar una aparición o devoción privada, la fiesta no se estableció como oficial sino hasta 1765. El 8 de mayo de 1873, la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa Pío IX y 26 años después, el 21 de julio de 1899, el Papa León XIII recomendó urgentemente que todos los obispos del mundo observaran la fiesta en su diócesis. Así es de importante que este Papa lo ordenó urgentemente y cuán urgente lo tenemos hoy en 2022. El Papa León aprobó las siguientes indulgencias por realizar la devoción pública o privada. Siete años y siete cuarentenas, la remisión de castigo temporal equivalente a lo que se concedería por 40 días de penitencia cada día. Si la devoción se practica diariamente en privado o si una persona asiste por lo menos diez veces en una función pública, entiéndase a las eucaristías, una indulgencia plenaria, remisión de todo castigo temporal por pecados en cualquier día de junio o entre el 1 y el 8 de julio según el decreto Urbis del 30 de mayo de 1992. la indulgencia totis cuotis para las almas del purgatorio se pueden ganar el 30 de junio o el último domingo de junio en aquellas iglesias donde el mes de junio se celebra solemnemente. Pío décimo instó a un sermón diario o al menos durante ocho días en forma de una misión a los sacerdotes que prediquen los sermones en las celebraciones solemnes de junio en honor del sagrado corazón y a los rectores de las iglesias donde se celebran estas ceremonias el privilegio del altar gregoriano el 30 de junio una indulgencia plenaria para cada comunión en junio y para aquellos que promueven la solemne celebración del mes de junio fíjense cuán importante como la iglesia lo ha ido estructurando como nos ha ido dando estas pautas para nosotros también tener esto que son el maravilloso regalo de las indulgencias recuerden que para ganar las indulgencias no es que es así tan facilito tenemos que seguir una serie de pasos entre ellos confesión la eucaristía rezar por las intenciones del semestre del papa en este caso las del papa francisco entre otras que establezca la iglesia pues bien queridos hermanos pidámosle al espíritu santo que nos dé esa devoción al sagrado corazón de jesús veamos al sagrado corazón de jesús no como una figura de yeso con un corazoncito en el centro sino recordemos el amor infinito de nuestro señor que dio la vida por nosotros que fue la cruz para la remisión de nuestros pecados que sigue estando a nuestro lado con la presencia del espíritu santo pidámosle al señor que nos dé una fe fuerte una fe crecida una fe que se vaya ampliando y se vaya instruyendo día tras día y que nosotros seamos testimonios fieles de su gran amor oremos con una canción la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca este tema es muy extenso y lamentablemente el tiempo no nos permite pues que podamos extendernos pero vamos a con con a terminar pues esta esta disertación con un punto importantísimo sobre el sagrado corazón de Jesús y es como él a través de el sacramento de la reconciliación nos da su gran presencia de amor cuando estamos nosotros aceptando este sacramento con con toda nuestra libertad la reconciliación y la penitencia en la misión de la iglesia la contemplación del misterio del corazón de Cristo Jesús centro del magisterio de la iglesia arroja una luz radiante sobre este misterio el corazón de Jesús se manifiesta como un símbolo eficaz de la reconciliación a la vez que en un principio dinámico de penitencia sacramentalizada en sus diferentes aspectos contrición confesión absolución y satisfacción sin olvidar que en el bautismo es donde el cristiano recibe el don fundamental de la metanoía o de la conversión es en ese momento donde recibimos este don que debemos pedir todos los días de cada segundo porque no es que nos convertimos y ya no es un proceso que es de todos los días de cada segundo el corazón traspasado de Jesús es el símbolo supremo de la reconciliación en las profundidades del corazón humano por muy dividido interiormente y por muy corrompido que este se origina bajo la acción de su creador y fortaleciendo sus gracias actuales en el proyecto de una triple reconciliación consigo mismo con los demás y con Dios este es el proyecto mayor de cada uno de nosotros unificarse íntimamente en unión con nuestros compañeros de peregrinación y sobre todo con aquel que es el principio y término de nuestra existencia y si esto nosotros lo internalizamos y si lo pedimos en oración no existirían en el mundo las guerras porque no tendríamos que aspiración material o humana que es lo que quieren las guerras la guerra es basada en estos egoísmos verdad en estas posesiones absurdas de algo que no nos vamos a llevar pues si nosotros de verdad en el mundo entero logramos pedirle al Señor que que cambie nuestros corazones que distintas serían nuestras vidas la revelación nos manifiesta que el hijo único de Dios quiso asumir un corazón de carne un corazón dividido un corazón amante y misericordioso precisamente para convertirse en el mediador deseoso de la realización de nuestra de nuestro triple proyecto de reconciliación este corazón quiso conocer y experimentar la desintegración de la muerte el odio de sus hermanos y un misterioso abandono de su padre a fin de cumplir en nosotros y en el universo su voluntad reconciliadora reconciliándonos con nosotros mismos con nuestros hermanos y con el mismo y con su padre aceptó pues de tener en la muerte sus latidos amorosos para darnos con la sangre y el agua de sus sacramentos el espíritu que es la reconciliación en la forma de la remisión de los pecados esto lo podemos leer en el nuevo testamento en el evangelio de san juan capítulo 19 versículos 30 al 34 y en el capítulo 20 versículos 22 al 23 para los que quieran este ahondar más ojalá que todos lo hagan el espíritu de amor es el soplo vivificante del corazón del resucitado y es el espíritu que celebramos en Pentecostés la vigilia de Pentecostés del sábado pasado y el domingo 5 en la iglesia universal los hombres estaban incapacitados para espiar sus crímenes y satisfacer a la justicia misericordiosa del padre el hijo unigénito impulsado impulsado por el ardiente amor de su corazón hacia nosotros reconcilió totalmente los deberes y obligaciones de la humanidad con los derechos del padre poniendo en nuestras manos su satisfacción sobreabundante e infinita de esta manera Cristo Redentor es por su corazón humano el autor de esta admirable conciliación entre la justicia divina la misericordia divina donde tiene sus cimientos la trascendencia del misterio de nuestra salvación de acuerdo con la hermosa explicación del Pío 12 en la encíclica Auretis Aquas pues bien vemos que es un tema como les dije muy muy extenso es un tema que de verdad ojalá que le pidamos al Señor nos dé esta 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 misión de buscar en la palabra de buscar en los libros de la iglesia como el corazón de Jesús está a nuestro lado cada día y sobre todo que entendamos como él ha sufrido y sigue sufriendo cuando nosotros le entristecemos por nuestras conductas por nuestra frialdad por nuestro alejamiento con nuestro relativismo moral con tantas situaciones de desprecio y pues pidámosle a él y a la Santísima Virgen María nuestra madre que en su corazón nos lleve al corazón de su hijo que nos lleve de su mano hacia el amor del Señor que solo es lo que todos nosotros debemos tener para poder construir la civilización del amor vamos a hacer una oración cerremos los ojos vamos a pedirle al Señor que en este mes de junio pongamos todas nuestras intenciones en sus manos en su sagrado corazón pidamos por nuestros hermanos que han caído en 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 situaciones tan duras como las que vivieron en en África los hermanos el día de Pentecostés y pues pongámonos en su en su sagrado corazón ofreciéndonos a nosotros mismos digamos entonces esta oración Jesús mío dulcísimo que en vuestra infinita y dulcísima misericordia prometiste la gracia de la perseverancia final a los que comulgaran en honra de vuestro sagrado corazón nueve primeros viernes de mes seguidos acuérdate de esta promesa ya mi indigna sierva tuya que acabo de recibirte sacramentado con este fin e intención concédenos que muera detestando todos mis pecados esperando en tu inefable misericordia y amando la bondad de tu amantísimo y amabilísimo corazón amén sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de Jesús en vos confío ha sido un placer haber compartido con ustedes esta reflexión pidámosles al señor que nos lleve de su mano y que no nos apartemos de él que nos dé la fortaleza para estar a su lado en su amantísimo corazón bajo la dirección del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y de nuestra administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado les invitamos a la Eucaristía Dominical en la Casa de Oración San Juan de la Cruz vía Potrero de las Casas todos los domingos a las 11 de la mañana donde están los frailes Carmelitas descalzos y nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad se reúne los días viernes a las 4 de la tarde en Barrio Obrero en la calle 11 en la Casa número 24 rayas 54 también nos pueden encontrar en la página de Facebook allí están las lecciones divinas del Evangelio diario hecho por los frailes Carmelitas de Colombia y otros santos del Carmelo que nos ayudarán a ir al amor de los amores que es nuestro Señor gracias por acompañarnos y bendecida semana y bendecida semana y bendecida semana Amén.